Las que la musa las tocó con su varita mágica y las enfrentó al reto de desdoblarse, de reinventarse cada día. Esas que confunden su realidad con la fantasía que encuentran en las tablas. Las que no sobrevivirían, las que serían capaces de esperar una eternidad porque les abrieran las puertas de los teatros nuevamente. Las que no sobrevivirían las puertas de los teatros nuevamente. Las que no sobrevivirían las puertas de los teatros nuevamente. He sido tantas cosas, me he muerto de tantas maneras. He sido, ay, la magia, la magia del arte. Fui a mis comienzos cuando todavía estaba en el colegio, hijita de Gina Cabrera. Y la magia del arte. He sido la mamá de Consuelo Vidal y de Margarita Balboa. Un team de publicidad, un team.